La localidad provincial del Callao realizó el cambio de las luces convencionales amarillas a luces LED blancas ornamentales en las avenidas principales como 2 de Mayo, Miguel Grau, La Marina, Guardia Chalaca, La Alameda, Insais Peña para un aspecto más luminoso y contribuir de esta manera a una mayor seguridad en las calles. La instalación de las luminarias con alumbrado LED en parques, jardines y calles disminuye los peligros para nuestros vecinos y aporta mayor seguridad vial. Además una correcta iluminación en espacios públicos permite una mejor visibilidad en las áreas más vulnerables o en los focos de inseguridad. También se han ejecutado los trabajos de mantenimiento en las áreas verdes y sembrado de flores de estación, lo cual permite embellecer parques, avenidas y vermas centrales para el beneficio de la comuna Chalaca e incentivar la preservación del medio ambiente. Y juntos poder contribuir al desarrollo social e integral de nuestro querido puerto. No seamos cómplices. Municipalidad Provincial del Callao. Tengo un padecer en el corazón y tengo alta presión porque no puede haber abrazó a entender que no puede haber abrazó a entender. No seamos cómplices. 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 La vida traidora no me da consuelo. Siento que me muero. ¿Qué será de mí? Pero haga algo por mí, doctor. Doctor, que me muero. Doctor, que me muero. La nueva autopista central a Chosica ya está en marcha. Los trabajos comenzaron ya. Diez intercambios viales. Doce puentes peacionales. La nueva autopista central de 20 kilómetros irá por la otra orilla del río Rima y beneficiará a más de medio millón de personas. Reduciendo tiempo de viaje. Nueva autopista central. Municipalidad de Lima. Construyendo. ¿Te encuentras debilitado o sin fuerzas? Toma Kalel, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmune y a levantar tus defensas. Llegó Kalel, el superalimento. Familia Morales, como es para la vida del campo, donde crían sus animales y despiertan al oír los gallos cantando, los gallos cantando. Y se levantan. Y se levantan a echarle un poco de maíz y se encuentran con el sol del amanecer. Que no tardan en calentar, y después llenan los termos de café, y caen al cañaveral para picar la caña madura. Entonces irá el pueblo con las carretas llenas de frutas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!